Bueno, hablando por patologías, digamos, con respecto a dengue, tengo que decir que no hay ningún caso ni sospechoso, y por supuesto no confirmado, de dengue, digamos, en la provincia. Si bien hay una alerta epidemiológica en los países de Bolivia y de Paraguay, porque se han notificado más de 100 casos en estos dos países, que ya han sido confirmados a través de la prueba de laboratorio, es para estar alerta nada más, y decir que en la Argentina hasta ahora no hay ningún caso. Si bien en Tucumán hemos tenido 13 casos que se ha hecho en laboratorio correspondiente y han sido descartados, de tal manera que estamos en permanente vigilancia epidemiológica en la provincia, en el sentido de estar atentos ante la aparición de algún paciente con fiebre, sin catarro, pensar que puede ser dengue, del hecho de tener aquí el mosquito, puede darse la posibilidad de que ese paciente, si es picado por el mosquito, puede transmitir la enfermedad. Entonces, la alerta, digamos, existe para la zona de la frontera con Argentina, en Argentina descartamos completamente, y estamos trabajando fuerte con los gobiernos locales en todo lo que es el control de la larva del mosquito, acordarnos que ha empezado a llover y que eso es el momento propicio para que en la casa, en el domicilio donde está el mosquito, puedan favorecer el depósito de huevos, el desarrollo de la larva y a partir de ahí el mosquito adulto. Con respecto a gripe, hemos recibido una información del servicio de emergencia, del 107 puntualmente, de cómo ha trabajado durante la pandemia de gripe H1N1 aquí en la provincia, viendo cómo se ha organizado, se ha bajado la línea logística, digamos, del trabajo operativo que ha tenido de gran importancia por parte, digamos, del servicio de emergencia, que se encargaba de recibir la llamada y por otro lado, de alguna manera, encargarse, digamos así, de la recolección de la muestra y la entrega de medicación. Con respecto al resto de las otras enfermedades, estamos en zonas de seguridad, tanto en cuanto a diarrea, en cuanto a meningitis, en cuanto a hepatitis, y alerta sobre el tema de alacranismo, que ya lo venimos advirtiendo varias semanas, de tal manera que hay que alertar a la población en el cuidado, fundamentalmente, para evitar tener complicaciones de este tema.